Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shadow of the Tomb Raider. Seguimos aquí en la Cueva de la Calavera, después de que hubiéramos hecho en el anterior capítulo la misión del escudo, ¿vale? Si os acordáis. Y bueno, todavía tenemos aquí, como veis, varias misioncillas que hacer. La siguiente en el plan de ruta, digamos, antes de ir al final de la historia principal, a ese punto de no retorno que teníamos, pues tenemos aquí otra, como veis. Pero bueno, la siguiente que estaba en mi plan era hacer esta de Jona, así que vamos a hablar con él y a ver qué nos cuenta. Lo de la piraña lo habéis dicho como... Lo de la piraña lo has dicho como 80 veces, Jona. A ver qué nos cuenta Jona, va. Vamos a ver qué misión nos tienen estos dos. Esto me lo hizo mi primo, Eli. ¿Tu primo te hizo eso? ¿Cómo es que aún se hablan? Bueno, en realidad no fue mi primo. Fue un gusano que... Una receta muy antigua. Sí, seguramente. ¿Y tú qué? Parece que eso daría para una buena historia. ¿Qué te pasó? Quizá debí haber estado ahí. Si mis recetas hicieran eso, preferiría pasar hambre. Era otro tipo de receta. Una receta para un arma. ¿Qué clase de arma? El aliento blanco. Un veneno que se encuentra en las tierras salvajes. El efecto nos daría superioridad numérica sin que cueste más almas. Lo que necesita la rebelión para alejar a Maru y a su ejército. Suena bien. ¿Y qué pasó? Yo fallé. ¿No pudiste encontrarlo? No, mi buen amigo. No era digno. Para dominar la receta del aliento blanco, debes recorrer el sendero del miedo. Un lugar traicionero, lleno de demonios horribles. ¿Crees que el aliento blanco salvaría vidas rebeldes? Muchas, pero es una esperanza perdida. No puedo regresar. Es muy peligroso. ¿Te acompaño y te ayudo a recuperar la receta del aliento blanco? Gracias, Lara. Pero el sendero del miedo debe recorrerse sin compañía. Pues iré yo. No está bien pedirle tal cosa. No lo pides. Me ofrezco. No, Lara. Quizá esto no sea... Uchu, puedo ayudar. Déjame intentarlo. El pasaje por el agua debajo de la cueva lleva hasta las tierras salvajes. Después deberá arreglárselas. Vale. Pues atravesar el pasaje. Creo que son flechas, ¿no? Vamos a coger estas flechas. Pues atravesar el pasaje. A por una nueva aventura, gente. Creo que hay. A por una nueva aventura. ¿Por qué no? Uy, me has quedado ahí un poco atascada, Lara. ¿Por aquí? Lo que no sé es cómo estás resistiendo, Lara. Te lo digo de verdad. Debe de ser por aquí. Sí. Tiene que ser por aquí. A ver qué hay aquí. Un documento. No. Una cajita de recursos. Vale. Seguimos. Seguimos. Mola mucho el efecto de las rocas debajo del agua, ¿sabes? La textura. La textura gráfica de las rocas debajo del agua. Mola un montón, tío. La verdad. Vale. Este es el... Se supone el sendero. Ahí habrá algo. Tiene pinta de que sí, ¿no? Es por el otro lado, ¿eh? Pero... Pero entiendo que si esto está aquí, será por algo. ¿What? Esto sale hacia afuera. Vale. Vale, vale. Entiendo. Es que por aquí no podíamos cruzar. Yo es que pensaba que por aquí podíamos subir directamente, pero no. O sea, hemos ido inconscientemente y sin querer. Hemos ido primero al sitio que teníamos que ir. A ver, sube un poquito, Lara. Porque si no, por ahí no vas a entrar. Aquí lo tenemos. Es espectacular, ¿eh? Es como un oasis, fijaros. Es como un oasis en mitad de la selva, ¿sabes? O sea... Es un poco contradictorio lo de asis en mitad de la selva, pero... Pero me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Como un pequeño paraíso escondido, mejor dicho. Más que oasis. Un pequeño paraíso escondido en mitad de la selva. Vale. Supongo que por aquí puedo ir. Vale. Por aquí. Uy, que me caigo. Uy, que me... Lo que está en caerme ahí. Ahora, ahora. Vale. Lo tenemos. Aquí está. Aquí está lo que buscábamos. Un pajareto. Y no me puedo coger las plumas ni nada. Pues nada. No ha habido suerte. Los templos de este juego son... Lo he dicho durante todo el juego, pero es que... Es la verdad. Son impresionantes, tío. La ambientación en la selva, el... Me parece... Me parecen los mejores de toda la trilogía. Esta trilogía inicial. Es una niña, ¿no? No, no, no es una niña. Se ha envenenado, ¿eh? Menudo colocón. Estamos en la mansión. Estamos en la mansión Croft. Estamos en la mansión Croft, seguro. La habitación de la madre. Esta es la habitación de la madre donde pintaba los cuadros y todo eso. ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? ¡Mamá! Me acordaba, creo... No sé si era del DLC... Creo que es del DLC de la mansión Croft del Rise of the Tomb Raider. Estuvimos... O... ¿De eso? Sí, yo creo que era de eso. La reina blanca. Este puzzle le hicimos, si os acordáis, también. Este sí que fue en este juego. Vale. ¿Y qué? Cuidadín que se cabrea, ¿no? Va, digo... Iba a mirar, digo... No sé si habrá algún documento. Pero tenía que haber mirado antes. El padre se fue de casa, ¿no? No. La madre... La madre muerta. Es que no veo bien las letras, tío. Historia, wild claims... No, no leo bien las letras, tío. No, no, no. aquí no hay nada verdad pues vámonos antes de que nos ahoguemos obviamente todo esto es una es una alucinación fruto de la de ese polvo que nos ha tirado a la cara esta mujer y supongo que lo que tenemos que hacer es esto es afrontar nuestros nuestros miedos nuestras pesadillas, bueno en este caso las de Lara pero siempre arrastrándose entre cadáveres eso da igual que sea la realidad en sueños esto siempre es así con esta muchacha que chula la luz muy planeta Onerac la luz está morada ojo esta es la como se llamaba la novia del padre la que salía en Rise of the Tomb Raider no me acuerdo el nombre no me acuerdo como se llamaba no me acuerdo ahora como se llamaba intentando hacer memoria pero no me acuerdo mucha alucinación pero aquí estamos disparando tenemos munición infinita por lo que parece cuidado cuidado 12 metros solo tenemos la pistola no tenemos otra cosa que reventona que reventona pero tampoco tenemos plantas de curación por otro lado hay que tener cuidadín recarga esto cada vez se pone más difícil no le veo ahora recarga recarga vaya espectáculo ahí hay otro arriba ahora sí me puedo curar chava que pues antes me he equivocado de combinación de botones voy a por detrás no me han matado directamente era algo que tenía que pasar vale vale y esto es donde empezamos el juego en México os acordáis que me parecía una chulada por cierto este primer escenario en su momento y me lo sigue pareciendo no sabes si esto lo has causado tú Lara está claro que a Lara le atormenta bastante todo las muertes que provocan sus investigaciones los desastres lógico también por otro lado a quien no le pasaría eso es la mansión Croft no puedo respirar está aquí y si estaba ahí porque le oía claramente grita 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 aquí aquí ya voy por favor aguanta no estés muerto por favor por favor por favor sabes lo que hay que hacer prosigue ah no ah que pero pero que el dolor ponle fin no siento dolor mocosa egoísta su dolor no el tuyo todas las vidas que has destruido y las que destruirás solo conoces eso todo lo corrompes pequeño cáncer pequeña muerte pequeña malnacida jamás haría eso son son mis amigos están muertos o condenados lo sabes lo percibes matas lo que tocas Lara eres incapaz de preservar la vida tu madre luego tu padre y tus amigos no ha daba mal rollo eh la la visión eh soy yo jona ¿estás bien? si estoy bien ah gracias a dios lo logró está bien muy bien Lara probó su valor ahora debe ir al valle de los dioses mono y conseguir el aliento blanco vale los dioses mono te refieres a los gemelos una han y un cheven si se cree que fueron ellos quienes crearon la receta del aliento blanco para vengarse de los hermanos que los transformaron vengas pues vamos a por ello vas a entrar en esta tumba tu progreso de juego se guardará si si osea que realmente ni siquiera habíamos entrado todavía en la tumba era como la prueba no prueba de valor o algo así ha dicho era como la prueba para poder entrar en la tumba ni siquiera habíamos ni siquiera hemos entrado osea que no se igual igual no la podemos hacer entera en un capítulo viendo la duración que tenía la anterior vale encuentra el aliento blanco y estamos en que zona del mapa aquí por aquí no hay nada en principio eh pero por ahí a ver si si por ahí podíamos podemos ir lo que no se es donde nos llevas me he dejado algo allí puede ser es posible creo que me he dejado algo atrás bueno pensaba que iba a ser por el otro lado y no seguro que me deja algún documento alguna historia ahí bueno ya no tiene remedio ahora no me lo marca realmente pero bueno vale vale y ahora podemos con esto volver hacia atrás supongo el valle el valle de los dioses mono es una inmensa falla geológica debió fracturarse hace siglos un lugar perfecto para desaparecer como hicieron los monos gemelos puedo volver atrás por aquí no a lo mejor eran dos caminos distintos pensaba yo que había algo arriba y son dos caminos distintos para llegar al mismo sitio falla geológica debió fracturarse hace siglos un lugar perfecto para desaparecer como hicieron los monos gemelos bueno nada vamos a vamos a avanzar porque parece que por ahí tampoco podemos ir voy a volver a revisarlo pero creo que no porque si no llegamos a engancharnos ahí me da la sensación de que no igual son dos caminos como digo para y esto para que sirve esto tiene que servir para algo pero no me sale nada ni un no me sale que pueda hacer nada el caso es que parece que por ahí arriba por aquí no podemos ir ¿verdad? ahí no llegamos a ver por aquí abajo vamos a ver vamos a ver que tenemos por aquí de frente parece que por ahí podemos bajar aquí tenemos un mural que vamos a leer ahora mismo lo coleccionable más muestra una procesión de gente camino del valle de los dioses parece que van tras unos sonidos o una canción llevan todas sus pertenencias y lo que parecen ser ofrendas votivas deben de ser sus seguidores no todo el mundo se burló de los monos gemelos tras su marcha de Paititi algunos los veneraban los monos gemelos la verdad es que el nombre el nombre se las trae vale podemos bajar por aquí pero si bajamos luego vamos a poder subir esto parece un si voy por ahí desde luego seguro que no puedo volver si voy por aquí pues quizá tampoco por aquí no puedo pasar puse a seque y ahora que ah si si puedo pasar si puedo si yo me da la sensación de que son como caminos diferentes que llevan al mismo sitio me da la sensación de que o sea a lo mejor en cada camino hay cosas distintas pero en el fondo llevan al mismo al mismo sitio vale a ver habrá que subirse a esa plataforma por lo menos no hay aire como en la como cuando fuimos a poner el escudo no hay un aire ahí espectacular vale ahí no puedo subir pero aquí aquí si y ahora habrá que ver tendré que poder subir aquí asca porque para abajo no tiene que ser para arriba no o que por aquí no vale ahí podemos saltar ahí vamos a llegar vaya viajecitos vaya viajecitos de verdad que vivo en tensión no estamos esas estatuas son enormes tiene que ser una puerta a algo una puerta a algo hay hay otro mecanismo de estos que no sé lo que son tío no sé qué son esos mecanismos pero no podemos hacer o sea nos los señala pero no podemos hacer nada con ellos ahora mismo no sé si no sé no veremos parece que se puede subir por aquí sí con la turbina con la turbina seguro que se puede lo ves la turbina debe usar el viento del valle para insuflar algún tipo de instrumento a lo mejor todo eso que veíamos que estaba se marcaba y no podíamos utilizar ahora sí que se puede ok ¿sabes la puerta? o no ok eso es extraordinario es que menudo pedazo de mecanismo vale de ahí tengo que ir esto parece en pinchos eh sí la historia es voy por aquí vale uy creía que se iba a romper ¿cómo es? ¿esto qué es? ah muy bien ¿pa' qué tocas? ¿tú pa' qué tocas? si no sabes ¿pa' qué tocas? vale aquí hay algo será como para ir de un lado a otro supongo ahí puedo llegar ahí no me puedo enganchar ¿verdad? a lo mejor para eso es la cuerda para poder volver aquí vale y aquí vamos a llegar ni de cachondeo llegamos ahí ¿no? vamos a intentarlo pero no 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 llegamos no vale ¿dónde nos ha dejado? justo en este punto a ver es que vale 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 es que creo que antes el mecanismo estaba activado de todas maneras o sea tenemos que hacerlo antes de que salgan los pinchos corre 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 no muévete cuando llegan abajo es cuando salen los pinchos ¿no? pues empuja esto cuidado ¿y eso qué ha hecho? ¿ha activado algo allí para que podamos cruzar? no sé qué ha activado ¿eh? a ver no sé no sé no sé qué ha activado con eso aquí está la cosa igual no veo mucha diferencia vale eso activa estas plataformas vale 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 a lo mejor hay otro allí en aquel lado sí pero no puedo cruzar ¿no? ah sí sí puedo cruzar por abajo vale vamos a ver vale y aquí supongo que habrá otro mecanismo puede ser que haya otro o por aquí no si es que por aquí es por donde hemos cruzado no hay otro mecanismo por aquí pues no pues tiene que haber otro mecanismo parece que esté aquí 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 hay uno aquí hay uno vale creo que este es el que va a activar efectivamente vale esto era activado supongo que aquella plataforma no lo sé si aquella plataforma ahora funciona o no funciona funciona aquella plataforma sigue sin funcionar entonces vale vamos a intentar subir ahí a esa parte de ahí arriba a ver si hay algo aquí aquí no hay tambor aquí no hay tambor hay otro ahí hay otro aquí vale vale eso supongo que ahora si activa no eso desactiva aquel cual activa este cual activa este o es que hay otro mas adelante no sé cual activa este me estoy volviendo loco con el mecanismo que creo que aquí no te puedes enganchar a lo mejor si te puedes enganchar ahí a la parte amarilla vamos a probar lo único que se me ocurre bueno efectivamente efectivamente ahí no te puedes enganchar entonces como cruzamos gente lo que no sé si me ha guardado es que he activado pues creo que no pues creo que no maravilloso voy a pausar un segundito ahora vuelvo para volver a activar todos y vuelvo al punto en el que estaba vale ya estoy aquí de nuevo he vuelto a activar este que era el último que habíamos puesto me he dado cuenta que cuando activamos el mecanismo lo que pasa es que las cabezas estas salen para afuera pero ahora una vez aquí pues están todas fuera o sea no se y es verdad que cuando vas activando algunas cuando se activan algunas es como que se vuelven a activar otras pero creo que aquí ya vale aquí están todas aquí ahora mismo no hay ninguna más entonces esa última que hemos hecho no se no se no se que es lo que he activado os digo ah claro ahora podemos cruzar por aquí vale 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 ahora podemos cruzar por aquí vale 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 faltan algunos tiempos faltan algunos tiempos vale ahora puedo cruzar por aquí con cuidadín vale aquí tenemos otro cuidadito con esta cuidadito con esta supongo que esto me va a permitir con esto hemos activado esta otra plataforma o no que ha activado esto si activa esa plataforma vale y ahora con eso tengo que volver otra vez hacia atrás y cruzar por ahí ahora ir por la parte de arriba efectivamente vale es constantemente ir hacia atrás y hacia adelante vale aqui tenemos otro esto tambien hay que activar bueno, curioso el puzzle curioso, y el mecanismo sobre todo, vale ahora tenemos activo este también con eso podríamos llegar hasta ahí vale, creo que con eso ya podríamos llegar creo creo, eh vamos a ver rezad, porque así sea que machacada que machacada de cráneo y ahora donde me dejas ¿me dejas otra vez? no, desde el principio vuelvo a pausar, gente vale, gente, retomo ya he vuelto a activar todo lo que tenía activado y estoy aquí, o sea que dispuesto a cruzar y a ver que tal nos va espero que no me vuelvan a matar porque cada vez que te matan tienes que volver a activar todos los mecanismos, ¿sabes? es un poco locura pero bueno vale hombre, un guardadito aquí vale, me acaba de hacer un guardado es que si no es que si no tela vale si yo muevo esto ¿qué pasa? ah, ok ok, ok ok con eso puedo volver atrás vale, a ver esto me sirve de algo ah, pero puedo tenerlo ya, pero volver atrás ¿para qué? ¿para subir por ahí? ah, para subir por ahí vale vale sí, sí lo pillo creo que lo pillo lo que tengo que hacer no, tengo que hacerlo desde el otro lado creo que tengo que engancharlo para que me dé tiempo a cruzar creo que tengo que engancharlo a esta cuerda a ver si es esto eso es para que me dé tiempo a cruzar no, me he equivocado me he equivocado ¿te vas a desenganchar? ¿o no te desenganchas? vale si no te desenganchas, vale qué miedo, qué miedo, qué miedo tengo qué miedo tengo ahí abajo hay algo por aquí no voy a poder cruzar ni de coña me parece habrá que hacer algo por ahí abajo seguramente ¿qué hace esto? a ver ¿para dónde Lara? ¿para dónde? y andale para los dos lados le estoy dando para los dos lados Lara no sé lo que hace esto no sé lo que hace esto ah, tenemos ahí una cuerda vale, vale ahora sí no, tampoco ¿puedo cruzar? ¿por aquí? ¿puedo cruzar? es que no quiero morir girar no gira ahora sí madre que me traje vale pero esto me lleva al mismo sitio vale tengo que prestar atención a la música tengo que prestar atención a la música pues espero que no me mate ya te lo digo si antes lo digo hay que prestar atención a la música dice, bueno me acaba de guardar tengo que prestar atención a la música hostia, pero me gustaría coger ahí eso además que parece que hay ¿puedo ir por la cuerda? como ahora aprovecho que me ha guardado sí esto lo voy a romper ahí y aquí hay algo más vale, tengo que prestar atención a la música vale, y vuelvo y abajo parece que hay algo más ¿por qué se puede saltar por ahí? ah, vale porque te deja aquí abajo cuando caes vale vamos a ver vamos a prestar atención a la música como nos dice vale vale, cuando empieza la vale ahora no creo que hay que ir hacia la izquierda ahí puede ser vamos a ver sí lo conseguí vamos a ver que tenemos vamos a ver vamos a ver que lo nuestro nos ha costado que lo nuestro nos ha costado a ver ¿qué me vas a dar? dame algo bueno por lo menos es espectacular hace el mono le manda un logro que se llama hace el mono crea una nube de vapor alucinógeno alrededor cuando impacta una flecha de miedo el aullido de los dioses mono oye qué pedazo de de mecanismo y de estructura y de todo pero muy guay muy guay ha estado bien ha estado chula realmente esta tumba era más corta que la que hicimos del escudo digo como sea más o menos igual a ver bueno es poco más corta poco más corta porque aquí tienes que darle más al coco vuelve con Uchu vale vale bueno pues otra cosita hecha gente a ver Uchu que he hecho lo mío sí pero tengo que hablar con Yona bienvenida eh ¿estás bien? estoy bien lo encontró toma el aliento blanco increíble que algo tan pequeño pueda tener tanto poder espero que esto le dé a la rebelión la ventaja que necesita sobre Amaru y su secta creo que ambos sabemos que así será Uchu creo que aún nos debes una historia porque estoy intentando combinar la cicatriz y la receta en la misma ecuación creo que no hay nada que contar no seas cotilla Yona Violet del miedo diseño primero optimizado para la escalada y el combate tendrás más posibilidades de derrotar a los enemigos escamas de serpiente emplumada vale vale nos han dado nos han dado y cositas parece interesante y cuatro puntos de habilidad más por lo cual podríamos que podríamos conseguir aquí esto vale tres a ver nos han dado esto es que ya realmente usa tus flechas de cuerda podríamos coger esto o algo de las armas fabrica cartuchos de conmoción que aturen temporalmente al enemigo y te permiten recuperar el sigilo y usa tus flechas con cuerda desde las ramas que esto creo que no vamos a tener ya mucha oportunidad de utilizarlo así que tenemos aquí una de un punto de habilidad si si tenemos esta pues mira voy a coger esta ah que esta no la tengo ah que es esta la que me la que tendría que quiero gastar tres y una bueno a ver puedo gastar no es que dos y dos estas ya son de tres también vale pues entonces voy a voy a gastar usar las flechas con cuerda para eliminar enemigos y ocultar sus cadáveres es que tampoco creo que esta no va a ser útil no me da complemento de vengala todas las pistolas prenden fuego a los enemigos sin armadura y ciegan temporalmente a los que estén alrededor esta es muy buena también vale pues venga cojo esta y cogemos otra de dos ya está esto es con la pistola vale esto es con la pistola se necesita pólvora y se utiliza para cegar y prender fuego a los enemigos vale y esto aumenta la cantidad de recursos de fabricación artificial que obtienes de cada fuente aumenta la posibilidad de recuperar flechas al saquear enemigos y animales porque esta ya es de tres por lo cual no nos da y de uno solo tenemos esta pues 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 venga aumenta la posibilidad de recuperar flechas va cogemos esas dos y ya está y ahora a ver de lo que nos han dado de los de los nuevos atuendos y todo esto el arco de cielo 6 que tampoco es que lo podamos mejorar mucho más los fusiles los tenemos mejorados a tope la escopeta también bueno tenemos aquí mejora no pero estas no nos las han dado no estas no el piolet del miedo que es el que nos han dado este es solo de escalada y ahora tenemos el del miedo que es el que nos han dado ahora nudillo blanco el que nos han dado es este tendrá más probabilidad de derribar enemigos que además permanecerán tumbados más tiempo vale vamos a llevar ese y el atuendo si podemos hacer alguno de los que o me lo han dado directamente no creo que me han dado alguno de estos pero no me he enterado muy bien cual es el que me han dado la verdad por ella la serpiente me han dado alguno de estos seguro la salud se regenera más deprisa durante las pausas en combate obtienes pilas y sebolecionales de enemigos está chulo está bastante chulo ah pero realmente es que estos con el simbolito no los tenemos o sea no los tienen que dar vale vale pensaba yo que sí que los teníamos puero espectral vale 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 los ataques cuerpo a cuerpo te causan muchos menos daño hombre este de escamas de dragón mola bastante es que no sé si es el que nos lo han dado y no quiero utilizar nada que no nos hayan dado al hacer misiones en el juego vale vamos a ir con el túnica de guerrera esta vez en vez de esto que siempre hemos ido con la de sigilo vamos a ir con esta la de los ataques cuerpo a cuerpo te causan menos daño y las bajas que no recubren al sigilo conceden experiencia adicional sí o sea es para ir más a saco es para no ir tan en sigilo y más a saco vamos a ir con esto y bueno gente pues creo que es un excelente momento aquí no vamos a empezar otra misión que más tenemos pendiente tenemos una misión más aquí del niño este que teníamos aquí dentro de la cueva tenemos ahí también algo más ahí tenemos una reliquia por aquí que no hemos cogido que no sé dónde narices estará esta reliquia qué más tenemos otra misión aquí esa sería la segunda tenemos otra más aquí bueno de hecho tenemos la de los proscritos que la dejamos como a medias será esta que la dejamos a medias y creo que no tenemos mucho más que hacer después ya de eso para ir a la principal básicamente es eso lo que tenemos bueno tenemos esta también que me dijisteis que se me bugueó no sé si se desbugueara si no se desbuguea pues ahí se va a quedar pero bueno en principio como 3 3-4 misiones secundarias bueno y 7136 de oro que también tenemos que gastar para ver si nos dan algo algo bueno vale gente pues vamos a dejar el capítulo por ahí aquí seguiremos completando secundarias antes de ir a a ese final presumiblemente será el final del juego a ese punto de no retorno el próximo día seguiremos haciendo esas secundarias que nos quedan por aquí por la ciudad de de Paititi aquí vamos a dejar el capítulo como siempre espero que os haya gustado si es así ya sabéis dar like compartir en redes sociales dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Twitch y a Discord por si queréis uniros por allí y nada más nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play un saludo gente y hasta la próxima chao ¡Suscríbete!